A ver, ¿esa sonrisa? Pensaba que lo estabas dejando Perdona, he sido yo, eh La costumbre Un buen corte de pelo No ha venido a cortarme el pelo Yo soy Raul Antonio Anda, esto te parece una polla Somos juguetes para adultos Mezclar juguetes eróticos con infantiles No es nada conveniente Aunque no parezca maricón es suficiente Todo lo que tengo lo he conseguido yo solo Pues cerraré la empresa y a tomar por culo todos Por mí haz lo que quieras 637-4152-60 Tú ignorará, así te echará de menos Psicología femenina Oye, ¿a tu mujer le pasa? Que yo sepa, ¿no? La Carmencilla La Carmencilla